¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo, pero bueno Antes que nada, como siempre, si os gusta esta clase de vídeos No olvidéis apoyarlo con muchos Muchos likes, muy importante Suscribiros en este instante a mi canal Como el de mi link que encontréis en la descripción Y por cierto, el 4 de octubre, ¿qué vas a sacar el 4 de octubre? Una canción Pero es la primera vez que hago una animación Así que estoy muy nerviosa Muy nerviosa Pero bueno chicos, hoy, como habéis visto en el título del vídeo Lo que vamos a hacer es algo bastante raro ¿Vale? Lo que vamos a hacer es Crear una super planta carnívora Tenemos dos, vamos a hacer que quede una ¡Fusión! Vamos a hacer una fusión, tipo a lo Goku Así que chicos, muy importante, no olvidéis dejar like Suscribiros y estar preparados Pues vamos Chicos, estaba buscando una maceta Y mi madre, no sé por qué había puesto una maceta Al lado de una crevona No creo que se nos haya equivocado, debe haber dicho Acá entra perfecto Es como madre, esto no tiene nada que ver Chicos, aquí tenemos las plantas carnívoras Aquí está Eh, a esa a la que se cierra le creció esto nuevo Sí chicos, es enorme Y a esta le creció esto Que se está desarrollando Ay mi amorcito, verá que voy a estar unos 20 años Pero lo voy a enfocar, maldita sea Vas a enfocarte Bueno, no, no sé Ahí se enfocó Ahí está Este chiquitito está creciendo ¿Ves? Y hay un montón de chiquititos aquí creciendo Sí, también Chicos, pues vamos a mezclar estas dos Y le vamos a hacer una super planta carnívora Tenemos el sustrato de Carnivorous Plants Que es tierra para plantas carnívoras Tenemos ¿Va todo eso como tierra o va mezclado con tierra? No, va todo esto Ah, ok No es que no entenda nada Todo esto es la tierra para la planta carnívora Lógicamente le dejaré esta también Y vamos a hacer un trasplante de plantas Es la primera vez Me da miedo Es la primera vez que he hecho algo de esto Chicos, se ve bien casi se cae con Pusheen Casi me caigo porque Pusheen apareció tras mío Ha sido como, ok Hola Pusheen Y tenemos esto, tenemos esto Esto chicos es para cocinar No se cae con ti Voy a cerrar Y estás preparada para hacer esto Estoy super lista Chicos, tengo miedo porque A mí me da miedo de que se muera la plantita en el traspaso ¿Tú crees chicos? Yo creo que lo vas a hacer bien aún así Quiero enfocar esto Están los dos ahí Que reunión de gatos Es como, ok Chicos, siempre Antes, para Antes Freddy no llegaba a subirse acá Ahora puede saltar acá Y ahí es cuando te vas a preguntar ¿Qué crees? ¿Cómo? ¿Cómo? Quiero llorar Bueno chicos Lo que vamos a hacer ahora Es trasplantar todo esto La verdad yo no sé Cómo va a salir Todo esto Porque yo no sé Cómo va a salir Creo que además Capaz Nos hemos quedado cortos de tierra No estoy seguro Porque creo que hay como Mucha tierra Mucha maceta Son 8 litros Son 8 litros Y esto creo que son para 25 litros No estoy seguro chicos Evelyn Es de 25 centímetros Ah pues chicos No tengo ni idea Toma, toma Evelyn Creo que va a ser el momento De intentar replantar todo esto Va a costar Va a ser complicado chicos Yo no prometo que vaya a salir Esto a la perfección Primero hay que meter La tierra esa En la maceta Frody está como Frody está como ¿Qué están haciendo? Ok Hola Vale Aquí estoy Ok No creo que con una basta ¿Eh? ¿Sí? Sí Sabes que sí Ah sí Es verdad Y él decía No, no va a alcanzar No va a alcanzar Es re Es Es re esponjosa esa tierra Tócala Tócala Ay es re raro ¿Viste? Es una tierra súper rara chicos Porque es como que Como que te rebota Es pantanosa Es como de pantano Ok voy a lanzar todo esto Chicos Compramos esto Porque decía que Era lo mejor Para las plantas carnívoras Que son estas Entonces obviamente Vamos a intentar Ponerle lo mejor Para las plantitas Chicos Quiero que entendáis una cosa Que a mí me parece súper rara Y es que En mi canal es lo mismo Se reaccionan otras Que se hacen bromas Que se hacen cosas Con plantas carnívoras Igual ahora Dani jardinero Está Sí Últimamente le gusta mucho La jardinería a Dani Chicos Esto es como que Ahora mismo Tenemos que soltar Las plantas de aquí Ok Ay me da miedito Es como Hay que lanzar la plantita Tranqui Tranqui Hay que agarrarlas Y soltar No las rompas No 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 La rompas Vale chicos Frody está oliendo La forma más fácil Sí Es como Frody 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 Esto no Está oliéndole igual Es como No me gusta igual Ya veo que se comía La planta O algo Ok chicos Hay que sacar la planta Ahí está Tranquilos chicos Las raíces van a estar bien Todo va a estar bien Ok Todo va a estar bien La rompía todo Ok Este es más complicado Ok Ahí está chicos Ahí está Ahí está saliendo Ahí está saliendo Seguro que va a salir Con un montón de Ahí está chicos A ver ¿Ves? Ah mira Ahí está con las raíces Aquí está con las raíces chicos Ahora lo que voy a hacer Es un hueco Y listo Ok Luego le estaré Un poco más de ¿Y vos decís que entran las dos ahí? Yo creo que sí Realmente creo que sí Ahora sí Pero que más adelante Va a haber que separarlas Chicos yo quiero ver La cara de mi madre Voy a echar la tierra Que queda aquí Porque es como Ok O sea aquí tenemos la tierra Quiero ver la cara de mi madre Cuando vea que he creado Una super planta carnívora Y me diga Ok Daniel ¿Qué estás haciendo con tu vida? Ok chicos No os preocupéis Si hay algunas Que quedan como más enterradas Esto no pasa nada Es la cosa de replantar Y esta es la que más me preocupa Sí porque ¿Cómo replantas eso Sin que te quede enterrada Toda la planta? Mal Y ahí Y sin romper toda la planta Ahí va Pusheen chicos Creo que este va a ser Pusheen también Este creo que va a ser El tema más complicado Estamos como creando esta Y esta es Pusheen ahí Como diciendo Uy se asustó Como diciendo Bueno y esto que es Mientras no se lo coma Que no lo considere pastito Y se lo quiera comer No yo creo que no eh No, no, no para ahora al menos no Chicos esto es lo que más mola Fijaos en esto Espera que no veo No se, no se enfoca Ah que se cerró alrededor Sí Ahí está Se cerró alrededor Ah me encanta Ok chicos He cerrado todas Y ahora quiero replantar esta Esta creo que es la que Ok Daniel la plantita Ok chicos No pasa nada No, 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 no Ok chicos Para, para, para No, no la mates Ok Ok chicos Para ¿Quieres que te ayude? No, no, no No que vos la vas a arruinar más A ver Conociéndome seguro Ok Ahí Daniel está agarrando Ahí está chicos Tranquilos Tranquilos Ok Ahí están las raíces Las raíces están bien Eso es lo que importa Eso es lo que más importa de todo Y ahora la voy a dejar Ahí Ahí está Chicos Si tengo que ponerla Con todo el sustrato La verdad es que Acabo de hacer un quilombo bárbaro Sí Sobre todo acá Mira esto Que lindo Es como que intenté replantarla Y mira Replantar sale mal Replantar sale terriblemente mal Porque no Mi madre me va a matar Te llenaste de tierra la casa Con la llené de tierra toda la casa Y estoy como intentando Ahí está Que Quede lo máximo bien posible Que se pegue A la tierra Que no quede flotando Claro Igual como las raíces están sumergidas Creo que está bien Claro Ahora lo que tendríamos que hacer Es creo que poner un pelín más De sustrato Esta va a quedar enterrada No, no, no Tranquila Voy a hacer así Vale, tienen todas las manos llenas de tierra Chicos Ya es Y yo acá así Fantástica diva Ya es lo que tenía que hacer ¿Veis? Que me han quedado raíces Eh, igual Queda linda Pero ¿sabes qué? Me gustaría ver si esta crece en más Sí, va a crecer en más Porque creo que esta Va a ser re linda planta Esa no sé qué tanto Porque la veo como re chiquitita Pero creo que esta Sobre todo en este espacio Que tiene más grande Va a ser una planta súper linda y grande Yo quiero ver qué tanto Pueden llegar a crecer Igualmente te digo A esta no la vi cerrarse nunca Eh No O sea A esa no la vi cerrada Las otras sí Pero esas es como No tanto Es como que estoy intentando poner tierra Chicos Si, si Tranquilos Si hundís alguna No pasa nada Porque es cosa de replantar Pero la verdad es que creo Chicos Madre mía Que me ha quedado bastante bien Sí, la verdad que sí La fusión Chicos Ahora lo que voy a hacer Ahora mismo ¿Se fuese o no? Se queda bien, ¿verdad? Sí, queda bien Lo que pasa es que queda Media maceta o así ahora Pero ya va a quedar mejor cuando crezca creo Claro chicos Se supone Y esto lo digo Que se supone que tienen que hacer esto Esto verde Se tendría que esparcir por todos lados Eso quedaría genial Creo yo Sí, tendría que Y esta quedaría más grande Y esta Como que usaría todo el espacio de abajo Y quedaría toda por abajo Claro A ver Se supone que debería quedar así Lo que vamos a hacer ahora es echarle un poco de agua Me encanta esta Lo grande que creció esto Miren esto Sí chicos Es como Ok Un tallo súper grande Este no estaba Creció de un día para el otro Bueno no hubiera La verdad es que es enorme Es decir Creo que esta ¿Qué? ¿Qué? Sí, por favor Chicos Y mientras aquí está Frody Pero lo importante no es Frody Lo importante es donde está Pusheen Mirad chicos Pusheen ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces? Ahora que no están las plantas Este es mi lugar Mirad Pusheen Se sentaba ahí Hasta que llegaron las plantas Entonces ahora que las sacamos Por un segundo Y dijo Este lugar es mío Y ya está intentando reclamar su lugar Y ahí está Frody Vamos a ver Vamos a ver qué hace Vamos a ver qué hace Frody Esto le huele No te la comas eh No Frody no Se intentó comer la planta Chicos Bueno Se van a dar cuenta Que no es pastito No Esta se la come Igual que Hay que decir chicos Que los gatos No se comerían nada Que fuese venenoso Viste No 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 En eso es así Y tampoco las plantas Hacen mal al animal Pero que no nos mate la planta Que no se la coma Eh le echo Dale agua Ok Sobre todo porque Estas plantas Que son así Necesitan bastante agua Ahí estamos Échale por el medio Igualmente Sabes que Es re raro Porque ves la tierra Sí Como que se hunde Como que se hunde Cuando le tiras agua Sí Por eso te he dicho Que daba igual Que chicos Por eso le he dicho Que daba igual Que pusiésemos mucha tierra Porque es tierra de pantano ¿Qué pasa? Que la tierra de pantano Cuando le cae agua Se hunde ¿Por qué? Porque lógicamente chicos Es lo que tiene La tierra de pantano Es que hay que echarle un poco más de agua Sí Ahora le he dicho Y bueno Y ahí Sí Y Freud da miedo Chicos Le tengo que explicar a mi madre Esto Sabes Es como ¿Qué le digo a mi madre? De esto Evelina Y por qué siempre voy en pata La gente se lo pregunta Yo también así En descalza En descalza Sí En descalza Chicos No llego a grabarlo Y ahí está Freud Freud estaba hasta chupando tierra Es que mirad eso Es una amenaza para las plantas Esta gata No no Freud no Como que Ahí va Ahí va Como que le llama la atención No 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 sé Chicos No 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 Es como Es como que Es como Yo lo voy a alejar de la gata Sí sí Pero la verdad es que ahora no podemos ponerlo ahí Porque Pusheen Es que le arrancó un pedacito A ver que no le hace nada Porque es el tallo Pero es como Sí es como Mejor dejarla afuera Y bueno ahí Pusheen está en el lugar donde va la planta Y ahora yo qué hago Pusheen Pusheen ¿Qué haces ahí? Le pongo la planta de sombrero La maceta de sombrero le gato Es como de repente Ha dicho como humanos Que haces aquí Este es mi territorio Y está ahí Y bueno tú estás ahí Y no se puede hacer nada Y voy a tener la maceta Todo el día Hasta que Pusheen Pusheen Y Freud sigue pensando ¿Por qué me habéis quitado las plantas Malditos humanos? Yo estaba Yo estaba a gusto con mis plantas Mándame mis plantitas Freud Freud Como gato es un desastre Además siempre está Tipo al lado de los fogones Y es como Freud que esto Sí sí Es como Tenemos un bastante desastre Con el tema de los gatos Nuestra vida con gatos parte 15.000 Ahí está Freud en la ventana Miradla chicos Es como Ok Se ponen donde antes se ponía Pusheen Sí Le robó el lugar Literalmente Sí chicos Pero os digo ahora sí Que bueno Que hasta aquí vamos a llegar Que la verdad Ha sido una experiencia Cuanto menos curiosa Esto de hacer una super planta Que Freud aquí presente Hola Freud Hola Mira Ay Freud está chupando cámara Qué raro Hola Freud Freud Miradla 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 Freud Mira la cámara Freud No chicos No quiere Pero hasta aquí No quería Pero os digo que hasta aquí Vamos a llegar Que como siempre Si os ha gustado el video No olvidéis superar Con mucho like Con suscríbete a mi canal Como en el delito En la descripción Y os digo que nos vemos En un próximo video Un saludito Y hasta pronto Chau